hola amigos como están les voy a enseñar las piezas de mi nacimiento miren mi mamá estuvo buscando estas piezas pero no encontrábamos entonces mi hermana también estuvo buscando por otro lugar y miren están muy detalladas muy bonitas los colores también miren los ojos los ojos las cejas hasta los labios los hicieron bastante bien me gustó mucho cómo quedaron mire las manos los pies y los dedos los estoy observando y si quedaron muy muy bien miren el borreguito también está muy bonito mire el guajolote con su maíz ahí le pusieron tres maíces tres granitos de maíz miren qué creativos con plumas atrás el burrito me llama la atención el cabello del burrito no sé por qué como que siento que resalta mucho y las orejas las orejas como las hicieron miren estas otras piezas los reyes magos miren las barbas como que sobresalen mucho las barbas su mano también miren su ropa como la elaboraron están muy bonitas las piezas miren en el ángel el camello está por acá atrás a ver si se alcanza a ver amigos por acá hay un elefante está bastante bonito la trompa sobre todo está muy linda los ojos y las orejas miren qué bonitas cosas hacen aquí en méxico los cuernos de la leña todo todo muy bonito miren a ver si puedo acercarme acá de este lado para él para ver el el elefante miren las orejitas nos está viendo miren el ojo está muy lindo como ven amigos miren qué bonitas cosas hacen aquí hay mucho talento también les quería comentar que yo respeto todo tipo de religión no importa en qué crean el chiste es tener fe y portarse bien bueno si son de alguna religión y si no también no pues todos son bienvenidos siempre debe de haber un respeto como ven amigos ustedes ponen nacimiento nosotros siempre ponemos pero estábamos esperando encontrar estas piezas tan detalladas me parecen bastante bonitas qué les parece vamos a comprar heno y musgo para terminar de acomodar miren aquí les comparto les envío saludos y espero que estén muy bien con su familia con sus seres queridos que se apoyen entre ustedes y que siempre compartan nunca se les olvide compartir en familia y llevarse bien amigos les envío muchos saludos que estén muy bien hasta pronto